No dejen pasar esta oportunidad de compartir con nosotros nuestro recorrido gastronómico. Todos estos colores, estos sabores, estos aromas y sobre todo ingredientes que hemos traído para ustedes son una exquisitez. La cocina inspira sabores, cultura y sabores de México que vamos a disfrutar y esperemos que ustedes la disfruten esta gran noche. Nosotros como Echar Sabores nos enfocamos mucho en la decoración, en que salga con humo, con sin humo y eso, pero realmente lo que importa es el sabor. Lo interesante es lo que creas en la boca de las personas. No olvidar las raíces y los orígenes de los ingredientes y de lo que es México, llevarlo más allá a lo ordinario. Quiero hacer algo moderno, exótico, rico y visualmente lindo. Están cordialmente invitados, la van a pasar súper bien, van a disfrutar de comida y cosas muy interesantes que vamos a tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!